¿Qué es la tarjeta electrónica? Si los desarrollos tecnológicos de alta complejidad precisan un tiempo de aplicación porque estamos hablando de cuestiones complejas, pues la tarjeta única precisa un tiempo de aplicación y hemos empezado por el transporte interurbano y si no hemos avanzado en el urbano es porque Guagua Municipales tiene un ritmo distinto, respetable, un desarrollo tecnológico distinto, le hemos financiado los cambios tecnológicos y poco a poco lo incorporarán. Y la otra cuestión es que tiene una política de bonificación totalmente distinta y es la que debe gestionar el ayuntamiento, por lo tanto no hay ni atraso ni descoordinación, sencillamente algunos no están bien informados o mienten. Hemos hecho un desarrollo tecnológico que es la tarjeta única sin contacto que no tiene nadie en el transporte interurbano en España. Y lo hemos hecho nosotros, cuando otros han gobernado aquí con mayorías absolutas y por el transporte no han hecho nada, de manera que no pasa nada con el proceso de implantación de la tarjeta, irá poco a poco como todas las cosas complejas y vamos a respetar el ritmo de las empresas que prestan el servicio, en este caso Guagua Municipales, entre otras cuestiones porque es una empresa distinta, porque prestan un servicio que es el del transporte urbano, tiene una política de bonificación distinta y vamos a respetar los ritmos. Y lo que tienen que hacer algunos cuando gobiernan es resolver problemas y no dejarlos todos para el siguiente, que es lo que nos ha pasado a nosotros con el transporte, con Taliarte, con las carreteras y con un largo etc.